Juan Chupita, buenos días. ¿Cómo va el entrenamiento de la Escuela Rojas? No, nada, estamos prosiguiendo, viendo la posibilidad de ya llegar a punto para el Interliga. Vengo trabajando acá con el profe Manuel Uribe, Chicho Uribe, y yo creo que ya las cosas están encaminadas y esperando nomás el día del partido. ¿Se ha reforzado para esta etapa? Sí, hemos traído ocho jugadores y vamos a ver, trabajando, trabajando con el equipo y buscando que llegara en la mejor manera. ¿Y sabe algo de los rivales que le tocan en su serie? Bueno, sí, todos los rivales salen con las mismas intenciones, nosotros estamos trabajando en lo nuestro y vamos a esperarnos, vamos a esperar, ya por ahí se está investigando cosas de ellos. La primera fecha que van a jugar en Chacracayo, ¿no? En Chacracayo con un equipo de Caraballo, de Scorpio. ¿Y luego van de visita? Sí, a Vía María. Ah, ya, juega con el Chacracayo en Vía María. Sí, así es. ¿Y el último partido sería en...? En el campo de Autraco con un equipo de Breña, de Independencia, perdón. Independencia. Ah, no, creo que le toca a Ciego Aldivieso. Sí, de Independencia. No, ese es de San Luis. Ah, es San Luis. Sí, sí, porque se juega con el Chacracayo el domingo. Así es. Vamos a ver, vamos a ver, el domingo vamos a asistir ahí a Vía María para ver ese partido. No, van a jugar en San Luis, se entiende. En San Luis, entonces a San Luis nos vamos. Pero, ¿cuándo jugarían ustedes en Chacracayo? Sábado, sábado jugamos nosotros. ¿Sábado qué? ¿En la tarde? En la tarde. Dos de la tarde y media jugamos en Chacracayo. Ya profesor, muchas gracias. Gracias, gracias. Sorte. Gracias. 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 Gracias.